Bienvenidos a la quinta temporada de Siete Octavos. Hola, bienvenidos a nuestra quinta temporada del podcast Siete Octavos. Mi nombre es Michelle, soy parte del team de Central y estoy emocionada de estar aquí. No puedo creer que ya es la quinta temporada. Hoy vamos a estar arrancando, hablando de un tema súper interesante que, créeme, tú y yo nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida. Cuando acabamos el cole todos dijimos, ¿y ahora qué? De todas las carreras que tengo, ¿qué voy a estudiar? Y después de haber acabado la universidad nos preguntamos, ¿y qué viene después de la U? ¿Ahora qué hago? No estoy sola, estoy acompañada de grandísimas personas, Gonza, Sofi y Chocho, Josué, pero conocido como Chocho. Amigos, ¿están ready para día? Con todo, con todo. ¿Con todo? Emocionados. Ok, mira, hemos preparado algo. Sí. Chocho, cuéntanos. Hemos hecho un test vocacional para ustedes. Ah, guau. De acá salen con carrera, sí o sí. Preciso. Esto es de sorpresa, ¿no? De frente. Si ustedes se están preguntando qué estudio ahora, no sé, acá. Acá es. Te voy a hacer el favor, tranquilo. Yo nunca me he hecho un test vocacional. Ya. Ah, ya. Buena eso, ya. Tiene 99.9% de efectividad. Ah, perfecto. Ya, comenzamos. Dale. Primera pregunta. ¿Se consideran analíticos o creativos? Creativo. Yo un poquito más analítica. Ok, yo soy team analítica. Ok, bueno, yo ya estudié, pero ¿qué importa? Rejó. No, no. Creativo igual por la segunda carrera, por si acaso. Claro. Ok. Segunda pregunta. ¿Son más extrovertidos o introvertidos? No, extro, de todas maneras. Sí, extrovertida, yo también. Ah, los dos. Sí, sí. Mira tú. Preguntas directas, ¿eh? Preguntas así. Claro. De todas. De frente, de frente. Y la última, y acá acabamos, para que vean que ya tenemos los resultados. Ya, ya está, ya. Perfecto. Ya, la última. ¿Matemática o comunicación? Comunicación, 100%. Letras, de todas maneras. ¿Qué tan mal en matemáticas? Sí, no. No, no, yo no era mal en matemáticas, pero obviamente me... Pero ojalá así. Pero ojalá, pero si iba a vacacional. Sí, sí, pero si iba a vacacional. Y fui a vacacional de inglés, pero esa es otra historia. ¿Qué? Otra historia. Esos dos cuentas en otros cuatro. Letras, de todas maneras. Bueno, les prometimos que había efectividad, así que, chocho, todo mío, encárgate. Encárgate de leer los resultados. Sí, enfrente, enfrente. A ver, Gonzalo, para ti tengo una. A ver. Planeación territorial y estudios socioterrestres. Guau. Buenísimo. Buenísimo. Y inscríbete ya de una. ¿Qué es? A ver, ya, esa estaría para casa. Averiguar qué es lo que es el primer paso de la carrera, saber qué es. Saber qué es. Descubrirla. Oigan, sí, un buen tip, en verdad, léanse muchas mallas curriculares. Eso es bueno. Eso es buen punto. Sí. Pero bueno. Pequeño es climber. Pequeño es climber. Sí, sí, sí. Me ayudó bastante para terminar carrera. Ah, bien, bien, bien. Muy bien. Y el tuyo, Sofía, es manejo sustentable de zonas costeras. Muy bien. Yo tampoco sé qué es, pero. Saldovidas, Saldovidas. A ver, igual. Ahí, me van a ver. Sí, claro, algo parecido, algo parecido. OK. Quieres con playa. Está perfecto. Oigan, pero hablando de ese test vocacional, o sea, nunca han hecho un test vocacional. Sofía, ¿no? Yo sí, bastantes. ¿De verdad? Ya que te digo. ¿Y qué fue lo más random que te salió? No, realmente no me salieron cosas tan incoherentes, siendo sincero. O sea, no hice un test vocacional como esos que te salen en Google. Ya. No, hice con psicólogo y también en mi colegio, ¿no? Pero sí, me salió, me acuerdo, administración, gestión, derecho, que es, de hecho, lo que quiere estudiar. Un empresario. Sí. Pero nunca me salió, por ejemplo, cosas creativas, a lo cual ahorita mismo, más hago, en realidad. Claro. ¿Y te gusta igual? Sí, me gusta. Qué chévere. A mí, por ejemplo, me pasó que, bueno, yo en verdad, les voy a contar un poquito ya, yo sabía que estudiar casi toda mi vida. Yo era de las personas que, terminando el colegio, iba a mi casa, me ponía los tacos de mi mamá, me ponía bufandas y así como que actuaba frente al espejo. Siempre, de verdad. O sea, la Michelle chiquita era eso. Pero yo era muy introvertida. Entonces, la gente desde afuera no pensaba que yo tenía como un lado artístico. Pero siempre me gustó. Cuando yo fui creciendo por inseguridades o miedos, dije, voy a estudiar comunicación, ¿no? La típica de un actor o actriz que quiere estudiar arte, pero dice comunicación porque es algo más fijo, me va a dar más dinero, va a ser más estable, etcétera. Y yo dije, ya, bueno, comunicación, comunicación. La segura. La segura, yo dije. ¿Comunicación la segura? Yo soy músico y al inicio casi no había música. Y me dijeron comunicación porque se parece a música. Y no, mentira. Si tú quieres estudiar arte, por si acaso, comunicación no es igual a música y no es igual a artes escénicas, por si acaso, un tip. Para nada, lo está mintiendo. Pero de ahí tuve una experiencia, que eso fue algo que me ayudó en ese proceso de Siri, ¿ahora qué hago? Tuve una experiencia en una obra de teatro. Y cuando yo, y ni siquiera, o sea, yo entraba en escenario a decir, hola, ¿cómo están? ¿Les sirvo esto? Y salía. Mi actuación era siete segundos, ¿ya? Pero les prometo que tener esa experiencia, como me cambió el chip y dije, no, yo voy a estudiar esto. O sea, eso personalmente a mí me ayudó, tener una experiencia como práctica de decir, ay, ya, esto es lo mío, ¿no? Y es algo que de repente puede ayudar. Es algo muy importante, ¿no? Creo que el hecho de poder tener una experiencia, por ejemplo, si quieres estudiar comunicaciones audiovisuales, poder tener una experiencia tal vez en algún curso, en algo que te ayude a, de alguna manera, entrar en ese ambiente, esa atmósfera, probablemente te ayude a confirmar si realmente te gusta o no. Sí, total. Y nosotros que crecemos en un contexto iglesia y echamos raízas en central, nuestra comunidad de jóvenes, hay un montón de espacios que te permiten poder experimentar eso. O sea, creo que en la iglesia podemos descubrir nuestros talentos, ¿no? A través de las diferentes áreas de servicios que hay. Me encanta porque, de hecho, aprendes. O sea, tú no tienes que meterte a cámaras sabiendo todo sobre cámaras, sino que hay gente que te va enseñando, ¿no? O sea, está haciendo ahorita mi experiencia, por ejemplo. El domingo sirvo ahí. Y no sabía que me gustara tanto hasta que estuve ahí. Y también algo, no solamente te ayuda a poder elegir la carrera que quisieras estudiar, sino es como tú quisieras estudiar Derecho, pero acá creo que ayudas mucho en IDELE en la parte creativa. Sí. Tampoco no te encasilla. Ayuda bastante eso. Aunque no te puedas encasillar, sino que también puedas tener otras alternativas y otros focos de cómo ves lo que quieres. Y, de hecho, creo que eso es importante mantener siempre, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vamos a estudiar una carrera, pero ¿por qué no seguir experimentando otras cosas, ¿no? Aprendiendo otros temas. Creo que ahí es donde seguimos creciendo y llenamos nuestra mochila de varios elementos que podamos utilizar más adelante, ¿no? 100%. Entonces, creo que eso es importante, siempre mantener el constante aprendizaje, ¿no? Y algo chévere que me encanta de nuestra iglesia es el hecho de no solo nos brindan como el espacio para realizar o servir, le decimos servicio, no sé, ya sea en cámaras, en diseño, en audiovisuales, como host, en algún equipo, sino es que nos dan ese espacio para equivocarnos. Es como un lugar seguro donde sabes que si te equivocas no te van a despedir. Si no, es un espacio correcto para poder aprender, ¿no? Y en verdad yo creo que a veces menospreciamos o tomamos a la ligera ese espacio. Ahora, yo acabé la universidad el año pasado, 2021. Lo logré, lo logré. Y ahora que estoy experimentando esa nueva etapa laboralmente, pasa mucho esto que tú dices, Gonzá, que es como no se siente esa libertad de, uy, si me equivoco no me va a caer como un regañazo grande, ¿me entiendes? Esto, no pasa eso. O sea, uno realmente va y tiene que ser, obviamente, 100% profesional, pero me encanta que en este lugar podemos experimentar eso. Esto, que el error también es una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo. Es parte de él. Totalmente. Y equivocarte antes te permite también tomar mejores decisiones a futuro. 100%. 100%. A mí algo que me interesa, esto de ti, chocho, es que tú estudias en música. Y obviamente también con cada carrera vienen tabús, ¿no? No sé, un montón de cosas. Sí. ¿Cómo fue? O sea, tus papás te dijeron en algún momento, no, eso no, te vas a morir de hambre, esto. A ver, no me dijeron te vas a morir de hambre. Pero, pero. Pero me acuerdo que el miedo de ellos era, ¿podrá vivir de esto? Porque carreras como la tuya, la mía, que tú eres artes escénicas y yo soy músico, para esto hemos estudiado lo que hemos creado hoy. Sí. Entonces, este, es difícil saber cuál es el entorno, cuál es el detrás de. Y mucha gente no sabe. Mucha gente cree que eres músico, vas a subirte a una combi y vas a tocar. Y mis papás, para esto yo le dije a mi mamá, porque me acuerdo que yo para eso fui más cercana a mi mamá para tocar estos temas. Y le dije, me dijo, ¿qué quieres estudiar? Le dije, música, cuarta secundaria. Y lo tomó como broma. Llegó quinta secundaria, noviembre, ya tenía que ver qué universidad. Le dije, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, música de este cuarto. Y es como que le entró el bicho. Me dijo, bucha, Josué, no. Algo que sí ha parecido comunicaciones. Pero me acuerdo que yo le dije a mis papás, me acuerdo que ahí se hable con los dos. Le dije, haciéndoles honesto en comunicaciones, no creo que voy a poder aprovechar lo que ustedes quieran darme. Entonces me dijeron, ya, música. Me dijeron, ¿estás seguro? Sí. Y me acuerdo que ellos empezaron a investigar bastante sobre el tema. Bastante, bastante. Y ellos pudieron ya ver fruto de lo que yo me había metido en mi sexto ciclo, séptimo ciclo. Y, bueno, ahora vivo de eso también, ¿no? Y es bacán, es bacán. Porque algo que una vez hablando con Miche dijo, era como que a veces, cuando oramos, decimos, oye, una chamba, Dios, o dos. Y nos limitamos en fe. Y nos limitamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. Cuando oramos de verdad, diciendo, oye, Dios, sé tú, guiando mi carrera, ves que más puertas se te abren. Y el camino es inmenso y es largo. Y eso es bacán. Es bien chévere. Me acabas de acordar, Chucho, porque tuve una conversación hace un tiempito con él. Yo no sé si ustedes son de las personas que inician el año teniendo metas. Sofí, tú sí, fijo. Sí, fijo. Yo también. Y yo inicié el año, mira, mi oración era un reflejo, del nivel de mi fe. Yo decía, Dios, con que, aparte lo decía así, ¿no? Como orando en chambio. Dios, por favor, que sean tres obras de teatro este año. Perfecto, genial. Esto va a acabar el año en tres meses, dos meses, más o menos. Voy a cerrar el año habiendo hecho ocho obras. Uf. Y yo le decía eso porque obviamente uno ya entra a la universidad, te estudia, pasa su proceso y ahora te encuentras con nuevas preguntas. La vida real, ¿en verdad? Sí. Llegas a otra burbuja ya. Es como los juegos, ¿no? Ya lograste nivel uno, sales y llegas al castillo con el malvado. Entonces, sale a la universidad y literalmente me acuerdo que llegó pandemia. Y yo me asusté y me acuerdo que en pandemia le dije a mamá, oye, creo que música lo puedo dejar un rato y estoy otra cosa. Porque hubo casos en que tenía amigos que salieron de la universidad y no tenían chamba. Pero yo me acuerdo que en pandemia dije, Dios, mis talentos te los prometí dártelos. Y todo lo que yo haga prometo usarlo a tu servicio, muy aparte de usarlo como para mi trabajo, ¿no? Y me acuerdo que he salido y ni bien he salido he podido tener la oportunidad, no solamente desarrollé mi carrera en el ámbito laboral, sino también dentro de la iglesia. Es como que estoy ahorita apoyando en sonido y es bacán porque me gusta cumplir lo que prometo, pero sobre todo estoy creciendo. Y creo que eso es bacán. Me encanta porque es meter a Dios a esa ecuación, ¿no? A esa gran pregunta. Es como, ok, en nuestro caso nosotros estamos terminando IDL, que es el intensivo de liderazgo, ¿no? Entonces, hemos terminado el colegio, ok, IDL, que eso fue otro tema también para mi familia. Y bueno, ahora terminas IDL y personalmente fue volver a este punto de, ¿y ahora qué, no? Y todo el mundo era, ¿qué vas a, qué estás pensando hacer después de IDL y tal? Y fue muchas catarsis con Dios, honestamente. Yo soy promo COVID, ¿eh? Entonces, mucho tiempo del 2020 en mi cuarto llorando, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque yo me gusta ver mi futuro así, tres años si puedo en futuro, ¿no? Son detallados, tal cual, tal cual. Es que yo quería, yo tenía mi plan para terminar mi colegio. Yo ya había planeado, o sea, más o menos una carrera porque decía ya, la termino a tal edad, me caso a tal edad, mi hijo a tal edad. ¡Qué locura! Pero ¿sabes qué? Me encanta lo que estás hablando, Sofí, que creo que también el tema de carreras, no sé si sienten que es una construcción social de tienes que iniciar a tal edad, tienes que acabar a tal edad y si no estudias te va a ir mal. Y no solo construcción, presión social. Sí, claro. Cien por ciento. Pero de hecho, o sea, ¿quién nos dice que tenemos que terminar el colegio y automáticamente entrar a una universidad, no? De hecho, no tiene que ver con descuido, sino con realmente puedas estar en la capacidad, en la conciencia de decir algo que realmente quieres dedicarte para, ¿no? O sea, ustedes son dos ejemplos de, con la mano de Dios, cómo han podido terminar la carrera y ahorita están viendo los frutos de eso. Y son realmente felices porque lo cuentan de manera tan apasionada que no los veo como decidiendo, por ejemplo, en el caso de Chocho, escogiendo otra carrera y tal vez dándose cuenta de que a la mitad como realmente no era lo que quería, ¿no? Sí. Y yo creo que hay algo que nuestro pastor Robert siempre dice, que es la figura del conejo saltando. Siento que me estoy equivocando de figura. Pero el punto de lo que dice, donde salta el conejo, que a veces una persona, me ayudan porque me estoy enredando un poco, pero que a veces una persona no es que no sea mala para hacer cosas, sino que no está en el lugar correcto. No hay personas fracasadas y no mal ubicadas. Perfecto. Ahí está. ¡Veinte! ¡Veinte! Y yo siento que a veces con el tema de carrera, esto, y después también con el tema de laboralmente, dónde he hecho raíces, a qué oportunidad laboral le digo que sí, a qué no, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con descubrir el porqué de las cosas. Y nunca es tarde, realmente. Totalmente. Y también hay casos de repente, personas que de repente nos están escuchando y dicen, oye, yo entré a estudiar tal cosa y de pronto me di cuenta que no era lo mío. O sea, que realmente no quiero hacer esto. O hay gente que de pronto está estudiando algo, como decía Chocho, por presión social o por presión de papá empresario, esto, quiero que tú te encargues de... Una cadena, una cadena familiar que te lleva a la misma carrera. Y eso es bueno porque, algo que dice Miche, y que me gusta recalcar, no porque te... Ya estás en la carrera, digamos ya, ya estás en tu cuarto ciclo, y sientes que no es para ti, háblalo. Creo que hablarlo va a ayudar bastante. Va a ayudar a que puedas en verdad saber lo que otras personas saben. Quieren, no, saber lo que otras personas quisieran para ti. Y eso es bueno. Sí, y obviamente nuestros papás, estoy segura que se preocupan y están detrás de... Porque obviamente, son padres. O sea, si yo fuese mamá, obviamente me preocuparía por el futuro de mi hija o hijo. Pero te recomendamos, si te encuentras específicamente en esa temporada en la que dices, estoy estudiando algo y me he dado cuenta que no me gusta, la mejor forma es ponerlo sobre la mesa y hablarlo con tus papás. Sí, la comunicación es muy importante, de hecho. Sí, 100%. Así que si tú estás ahí, ya sabes, una conversación... Sí, nunca está de más. Y creo que esa es... Nunca es tarde, tampoco. Sí, y esas conversaciones, de hecho, a veces pueden ser un poco incómodas, un poco tensas, pero realmente ese tipo de conversaciones te ayudan a uno estar seguro, traer claridad y que ellos también puedan estar tranquilos, ¿no? De qué es lo que realmente tú quieres. Sí, y yo también diría un consejo súper práctico para las personas que nos escuchan, es invierte tiempo en ti mismo. O sea, yo sé que puede sonar muy romantizada la idea de invierte tiempo en ti, conoce, bla, 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 bla. Pero realmente, o sea, metes a talleres, y no me refiero solo a talleres, artísticos talleres, de todo. De lo que sea. De cómo hacer Excel, de no sé, de un montón de cosas. Descubre qué es lo que te gusta. Permítete crear como que espacios donde digas, oye, me gusta esto y no sabía, o etcétera de cosas, ¿no? Y de hecho me encanta porque vivimos en un mundo tan rico, o sea, por aprender de... Puedes aprender de plantas, botánica, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer arcilla, métete a talleres de arcilla. O sea, de hecho, tú escoges una carrera, perfecto, pero no es lo único que tienes que hacer siempre, creo yo, ¿no? Creo que siempre es importante como, ok, seguir en este constante aprendizaje porque te lleva a crecer, te lleva a llenar tu mochila de más elementos, ¿no? Como la mochiladora, la exploradora, esa mujer sacaba todo ahí. Sí, literal. ¿Por qué no con nuestros conocimientos como que poder ir llenando nuestras mochilas, ¿no? Es que son herramientas. Exacto. Son herramientas. Y herramientas ayudan no solamente a una carrera en específico, sino ayuda a que si en algún momento en crisis, digamos, digamos que música en un momento no da, tengo herramientas para poder llevar a cabo nuevos emprendimientos. 100%. Porque yo, a mí me gusta música, pero no es lo único que me gusta. Me gusta también, por ejemplo, en un momento le dije, mamá, este arte es escénica, mi hijo, estás loco. Ya estás haciendo música, ya. Ya mucho, ya mucho. Ya mucho, ya. Bájate la duda. Sí, pero algo que hice, por ejemplo, luego apareció fue musicalización para películas, que llevé un curso. Ay, qué loco. Porque me gustan las películas, pero, por ejemplo, también sé tejer. Y me metí a talleres, pero fue por... ¡Guau! No te conocían esas pasiones. Dato curioso. Y es porque se me metió la curiosidad y el datito. Este, pero yo digo, si en algún momento quisiera sacar una marca de correas de guitarra, oye, las haría tejidas. Y sería chévere. Oye, qué chévere. Me encanta. No sabía ese dato de ti. Sí, tejo. Guau. ¿A crochet o palitos? A crochet. ¡Ah, sí! ¡Guau! Más paciencia. Sí, de hecho, se puede aprender de muchas cosas, en realidad. Y qué chévere, porque si Dios fue quien creó todo, y nosotros podemos disfrutar de toda su creación, es lo máximo. Sí, 100%. Y me encantó lo que dijiste, Sophie, de agregar a Dios en la ecuación. Porque a veces creo que hay, no sé, como áreas en nuestra vida que son obvias en las que Dios está. Pero de pronto hay otras áreas que a veces las vemos medio gris y decimos, no, pero ¿cómo Dios va a entrar en el proceso de saber qué estudiar? Probablemente lo vemos como una decisión más personal, más mía. O también terminas la universidad y dices, ¿cómo Dios va a ingresar en la decisión de qué trabajo o qué oferta laboral aceptar? Pero aún en esas cosas, Él quiere estar presente. Y cuando Él está presente, todo es, no solamente mucho mejor, si no nos encontramos constantemente en el lugar correcto. Sí. ¿No? Sí. Y me encanta porque es poner nuestra esperanza en Dios. No es como, ok, yo voy a estudiar esto, entonces en mi título voy a descansar para mi futuro. Si no es como que, ok, voy a estudiar esto, ¿sí? Pero Dios es el que tiene mi futuro. O sea, mi esperanza no está puesta en lo que estudié o cuánta plata me va a dar. Mi esperanza está puesta en que Dios va a estar aquí como está ahorita ayudándome a esta decisión en mi futuro también. Ni siquiera en lo que sabemos, en realidad. Exacto. Algo que me gusta, que una vez lo escuché, es hacer Dios, no solo tenerlo presente a Dios, sino hacerlo parte de Él. Sí. Y eso es bacán. Eso es importante. Y creo que hay una diferencia en eso, ¿no? Sí. Te das cuenta que, como a veces he visto personas que tal vez tomaron un camino, que incluso escogieron la carrera que les gusta, pero que luego de eso no saben qué pasa a tomar. Sí. O personas que incluso, yo considero, seamos sinceros, cuando estás terminando el colegio, tienes 16, 15, 16 y 17 años, a veces ni siquiera tienes brevete, no puedes sacar brevete. Sí. Y tienes que escoger qué quieres hacer el resto de tu vida, ¿no? Es como una decisión y un peso bien fuerte para... Alguien tan inmaduro. Sí, para esa edad. Pero me encanta. Yo creo que me quedo con lo último que dijiste, de hacer parte a Dios en medio de todos estos procesos. Y eso, creo que eso marca y hace la diferencia. Sí, totalmente. Y también, si estás en estas preguntas o dudas de qué hago, qué no hago, qué voy, o sea, está bien. Como que las preguntas son el mejor espacio de crecimiento. Y paciencia, o sea, ten paciencia. No, no como que... Es crucial. ...desesperes, exacto. Ay, yo me desesperaba mucho. No, no, ahora qué hago. Siendo vulnerables. Sí, honestamente. No llore, por favor. De verdad. Pero realmente lo que me permitió al final de todo descubrir qué era lo que quería hacer, era en calma, orando, pidiéndole a Dios como, ayuda, ¿no? Revelación en, ok, Dios, ¿para qué me quieres utilizar? Porque personalmente yo sé que por lo que me muero hacer es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Entonces, yo quiero que Él haga su voluntad de mi vida. Yo le doy el espacio para decirle a Dios, ok, Dios, háblame, ¿no? ¿Cómo me puedes utilizar? Este, y de hecho que Él lo hace, ¿no? Sí. ¿Algo? Y eso, no, iba a decir, y eso abre más puertas, en realidad. Eso te permite ver que Dios abre puertas, incluso que tú no tenías idea que podían abrirse en algún momento. Lo curioso es que las preguntas no se van. O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Terminé el colegio. Este, ¿qué estudio? Se presentó IDL. Para esto yo era de las chicas que quería hacer de todo. Lo que era maquilladora, repostera, todo, todo. Pero se presenta IDL y hasta el minuto uno antes de postular seguía con preguntas. Pero sí era una pasión que Dios había puesto en mi corazón. O sea, yo tenía preguntas, pero sabía que Dios había puesto en mi corazón esa semillita, ¿no? Para algo. Porque, muy bien, todavía no lo sabía y eso lo descubrí en mi proceso de estar en IDL. Pero sí, Dios te llama en momentos específicos a algo, ¿no? En este caso, en mi caso, fue IDL, ¿no? Sí. Y si tú estás en la U, mucho ánimo. Sabemos que es lo que es pasar por eso. Ya cuando tengas tu graduación vas a decir, valió la pena. Amanecidas, amanecidas. Amanecidas, todo. Sigue para adelante, que lo mejor aún está por llegar cuando acabas. Pero, bueno, chicos, en verdad ha sido, me ha encantado poder estar todos juntos compartiendo experiencias, cada uno tan diferente, pero a la misma vez como encontrándonos en eso. O sea, las preguntas que todos en algún momento hemos pasado. Así que, gracias por estar hoy acá. No sé. Y nada, bueno, te recomendamos que sigas viendo los siguientes episodios que van a venir. Esperamos que haya sido mucha ayuda, te hayas identificado con algo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Siete Octavos. Chau, chau. Siete Octavos.